Se ha informado que el Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur podría realizar una encuesta pública sobre si el grupo mundial de K-pop BTS debería estar exento del servicio militar obligatorio. Este debate ha continuado desde que el miembro más antiguo, Jin, debe alistarse a fines de este año ya que cumplirá 30 años. Muchos creen que el grupo debería obtener una exención ya que han contribuido mucho a traer prestigio nacional y promover a Corea del Sur a nivel mundial. Lee Jong-sup, el ministro de Defensa, ordenó a los funcionarios que realicen una encuesta que ayudará a determinar si el grupo debe recibir la exención. Con la noticia de la posible encuesta, el valor de las acciones de H-griega B está aumentando. A partir del 31 de agosto KST, H-griega B cotiza 180.000 wones surcoreanos, 10.000 wones surcoreanos más, un aumento del 5,88% con respecto al día anterior. El stock parece estar aumentando con la noticia de que el ministro de Defensa Nacional ha ordenado a los funcionarios implementar una encuesta pública que ayudará a decidir sobre la exención del grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!